¡Muy buenas noches! Es lunes otra vez y aquí estamos en Irreverentes para continuar analizando y debatiendo la coyuntura nacional, pero también hoy la internacional, por lo que sucedió en Brasil. Entonces, sin perder mucho tiempo, saludamos a los irreverentes y a la irreverente para entrar ya en nuestros temas. Javier García, muy buenas noches. Obrigado, Andrés. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Alem. Buenas noches, Kiarita. Buenas noches, Público de Oyeala. Y feliz por los resultados. ¿Qué tal, Kiara? Buenas noches. No puedo superar. Buenas noches. Bueno, feliz, feliz por Lula, feliz por Brasil. Y eso, buenas noches. Comenzando la semana con todo. Y bueno, preocupada por Santa Cruz, pero ya veremos. Igual estoy preocupada por Brasil, ¿no? Todavía Bolsonaro no sale a decir ninguna palabra, ¿no? Pon un poco tenso el ambiente. Pero no apostaría que pueda ser un golpe de Estado. O sea, podría haberlo hecho, sí, pero antes. Creo que ahora no es. Sobre todo porque, bueno, tristemente en Latinoamérica nos tenemos que evocar a si Estados Unidos da la venia o no. Y Biden ya felicitó a Lula. Entonces, creo que podemos estar tranquilos. ¿Va a haber violencia? Va a haber violencia. Pero golpe de Estado, no. Bueno, de eso estaremos discutiendo más adelante. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien, aunque he llegado tarde a todas partes. ¿Y a qué se nervió eso? Servicio, servicio agradecido con el servicio de los mineros, que como siempre han perjudicado el centro paseño. Y el Halloween en la noche. Y el Halloween en la noche. Que está fatal. Tal cual. Qué terrible. Alem, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Javier, Chiara, Mauricio. Buenas noches. Y los que han pasado por el Prado seguro no han encontrado movilidad, pero un montón de disfraces halloweenenses. Y se produce, sí. Buenas noches, público de Avellala. Bueno, hoy día vamos a abrir con lo que sucedió en Brasil. El domingo se celebró la segunda vuelta de las elecciones nacionales para elegir al nuevo presidente de Brasil. Y por un margen bastante angosto, salió victorioso Lula da Silva, quien fue presidente en dos gestiones anteriormente. Pero hasta el momento no tenemos ninguna declaración de Jair Bolsonaro, lo cual ha despertado algunas alarmas debido a las reiteradas acusaciones de que, de parte de Bolsonaro y de su gente, de que habría un fraude. Si bien él todavía no ha dicho nada, ya han salido gente, seguidores, es decir, que esto es un fraude flagrante y que se tiene que hacer al respecto. Y hoy día hubo algunos bloqueos en fronteras del transporte pesado brasilero pidiendo que se, bueno, alegando que hubo un fraude, por lo cual la situación sigue un poco enrarecida, pero bueno, aquí estaremos discutiendo si hay que preocuparse o no. Pero también han habido otras cuestiones que han girado en las discusiones en la región en torno, bueno, Jair Bolsonaro es un presidente que internacionalmente ha sido muy cuestionado, tanto por el polo de la derecha como el polo de la izquierda, por sus políticas, vamos a decir, antiambientales, aumentando en más del 70% la quema de la Amazonía, por alegaciones machistas, incluso algunas racistas, pero sin embargo congregó casi el 50% del voto brasilero. ¿Por qué? Bueno, será bueno discutir sobre esos elementos, pero bueno, también intentaremos ponernos al tanto, al momento de lo que sucede en Santa Cruz en estos días, porque es un tema, pues, que nos interesa a todos. Por favor, vamos con el primer video. Luis Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó, esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Bolsonaro aún no ha reconocido la derrota ni ha brindado declaraciones a la prensa. China y Brasil no solo son dos grandes países en desarrollo e importantes mercados emergentes, sino también socios estratégicos integrales. Lo veo como una esperanza, un recomienzo, un nuevo momento, porque hemos visto un gobierno que en todo momento iba contra la existencia de ciertas personas. No es una decepción porque la elección fue difícil. Bueno, el día de hoy vamos a empezar preguntándoles a cada uno por su análisis en general de las elecciones en Brasil y a partir de eso vamos a ir desarrollando la discusión. Empezamos contigo, Alain, por favor. Ya, mira, yo estoy muy conforme que el señor Lula da Silva haya ganado las elecciones, no por afinidad política, sino lo que lo había planteado hace algún tiempo. Cuando un gobierno está más de lo necesario, genera vicios, y estos vicios suelen hacer daño a cualquier tipo de población, instituciones y demás elementos. El otro elemento que quiero hacer referencia es el tema de... Me parece interesante esta victoria en función a que también perdió la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En función a esto hay un empate, de alguna forma, y ese empate va a estar sujeto a dos cosas. Uno, un buen nivel de negociación y de diálogo constante entre estos dos elementos, dos polos políticos, que puede ser muy nutritivo para la región, no solo para Brasil. Aprenderíamos mucho si logran generar esto, pero a la vez podría generar o desembocar en altos niveles de corrupción, puesto que para que acceda el señor Lula da Silva a poder hacer una u otra política, una u otra acción política, va a depender de la voluntad del Senado y de la Cámara de Diputados. Por consecuencia, esperemos que sea lo primero, que punginen siempre los escenarios de diálogo y negociación que pueden nutrir a la región. No solo me quedo con eso. El otro elemento es el concepto de democracia. Y eso me parece importante, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. En función a que pierde las elecciones, sea por un porcentaje muy mínimo, como en el caso de Brasil, el otro polo, que es a la cabeza del señor Bolsonaro, su militancia, simpatizantes, su población afines a su línea política, han empezado marchas, bloqueos, principalmente bloqueos. Entonces, no están conformes con estos resultados. Pese a que el concepto de democracia que tanto los compañeros van mencionándonos, ha generado una victoria. Entonces, creo que ahí una vez más se está cuestionando la palabra democracia. Hay una inconformidad de la sociedad civil. Yo me atrevería a decir a nivel latinoamericano que la democracia representativa donde votas y alguien te representa, creo que ya caducó. Y es necesario aperturar un espacio nuevo de esta categoría y obviamente de escenarios de entendimiento entre ciudadanos civiles. Por último, me parece interesante, no sé hasta qué punto el discurso del señor Bolsonaro es de derecha extrema y del señor Lula da Silva es de izquierda progresista o izquierda extrema, porque una vez más se ven los resultados polarizados, 50-50. Y eso me lleva a pensar que o estamos demasiado... Hemos abierto una brecha de disputa social entre el vecino y mi persona donde no vamos a encontrar niveles de consenso. Y hay simplemente un polo y otro polo. Y eso me parece muy preocupante, no solo en Latinoamérica, ya hemos visto resultados en Italia y otras intervenciones que ha habido en Europa, como Inglaterra y otros países de similar índole político, digamos. Me preocupa esta polaridad. Me quedo con esa intervención. ¿Quién era? Bueno, en primera instancia es muy importante para la región que haya ganado Lula, porque, bueno, en el mapa Brasil es un buen tanto, ¿no? Es como el gigante de Latinoamérica y no solo por la cantidad de tierra que tiene, sino por la cantidad de dinero que produce, la cantidad de industria que tiene y la cantidad de población que tiene. Entonces, en ese sentido, el tener a Brasil dentro del bloque progresista es muy importante porque vamos a poder restablecer alianzas importantes y muy beneficiosas para todos los países como son el Mercosur y compañía, ¿no? Todo esto que se generó cuando había un primer bloque de Lula, Evo, Chávez, quienes conocemos, y volver a restablecer eso va a ser muy importante. Entonces, luego, hablando de lo que estaba en el resumen del tema del fraude, la derecha se extremiza en Latinoamérica y ahí es cuando agarra este tema de fraude para poder hacer golpes de Estado. Y no se va a desmentir Bolsonaro en ese sentido. Uno de las personas importantes de su partido, no recuerdo quién, tuiteó hoy una cosa así como que gracias a toda la gente que nos ha apoyado y a nuestro pueblo, bla, 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 sin decir si reconocía o no reconocía. No creo, sinceramente, que Bolsonaro acepte su derrota. Creo que va a seguir como sigue acá en Bolivia el tema del discurso del fraude. Siempre me burlaba y decía qué clase de Carlos Mesa es Bolsonaro porque va por la misma línea de denunciar un fraude antes de que pase y de seguir por ahí porque de reconocer la victoria de Lula estaría un poco dejando la extrema derecha que estaba tomando. Es decir, tiene que tener ese discurso un poco contestatario porque lo que es importante y lo que tú preguntabas es clave, Andrés, de por qué, o sea, hay un gran porcentaje que todavía le vota a Bolsonaro siendo tan cuestionado y teniendo, habiendo tenido una pésima gestión el tema de la pandemia, es por la bancada, la famosa, es importante ver la famosa bancada de las tres Bs en Brasil, que es Biblia, Bala y Buey, que son los diputados armamentistas, los ruralistas y los evangélicos. Un gran porcentaje de Brasil es evangélico y la iglesia evangélica mueve muchas cosas políticamente hablando. Es un tema no solo político, sino hasta cultural. Y es una inversión a largo plazo que hace Estados Unidos en las décadas de los 70s, 80s y 90s en todos nuestros países y en Brasil a gran escala. Entonces, si estás metiendo religión con temas políticos, teniendo la iglesia evangélica tanto poder, es una de las explicaciones de por qué Bolsonaro tiene todavía tanta votación. aparte de que está apoyado por las oligarquías y aparte de que también la gente que está a favor de las armas y en este negocio también apoya a Bolsonaro. Sin embargo, hay otra explicación también importante. Desde que Lula deja el gobierno en 2011, Brasil empieza a caer en pobreza extrema de nuevo, en grandes márgenes de pobreza extrema. Y cuando tienes una gran cantidad de gente pobre, eso es una gran cantidad de gente que también, cuando está en pobreza extrema, está desesperada. Y cuando tú tienes una gran cantidad de gente que está desesperada por cambiar su realidad y tienes un sistema de salud deficiente y un sistema sobre todo de educación deficiente, es fácil que los discursos de odio penetren. Es decir, es fácil que te digan no es que Lula y como lo metieron a la cárcel sin una sola prueba es el corrupto, entonces no voten por ahí, voten por aquí, porque si no, vamos a ser Venezuela y nos vamos a morir peor de hambre. Entonces, cuando no tienes educación y tienes una gran masa de gente pobre y desesperada y puedes y tienes el poder de los medios como para contar que Lula y el PT son los ladrones más grandes del mundo, pues eso más los evangélicos y las oligarquías y todo el poder mediático resulta en lo que pasó. Sin embargo, sin embargo, por culpa de la mala gestión de Bolsonaro más que de Lula en sí, también pierda muchos votantes. Pero es cierto que hay un factor importante en que Lula salga de la cárcel y que se demuestre finalmente que no era verdad y que era todo un montaje, pero también hay otro factor importante que no toda la derecha está apoyando a Bolsonaro. La Red Globo, que es el aparato mediático más importante de Brasil, no apoyó a Bolsonaro, probablemente por eso tampoco ganó. Habría que preguntarnos hasta qué punto la votación de Lula es por los resultados que entregó hasta 2011, porque hace 12 años que no gobierna, hace 12 años que dejó. Lula dejó la economía de Brasil en su mejor punto en los últimos 50 años. Entonces, creo que también eso se lo ha reconocido por la población a largo plazo y se ha entendido que toda esta campaña de odio no era tan así, ¿no? Eso nada más por ahora. Y bueno, me quedo con la frase de Lula de que cuando ya se da su victoria, que dice el compromiso más urgente es acabar con el hambre. Y es lo que hizo en su gestión. Si bien yo critico que no se enfrentó con las oligarquías, que no fue, digamos, la persona más comunista del mundo, fue progresista en el sentido que rompió con ese Estado colonial y les dio más derechos a las poblaciones vulnerables, redujo el margen de pobreza, aumentó la tasa de empleo. Entonces, creo que eso es muy importante. En un país con tanta pobreza como Brasil, eso es el primer paso, digamos, hacia la izquierda y hacia un país más justo, creo. Mauricio. Sí, bueno. A mí me gusta mucho cuando los candidatos misóginos y machistas como Bolsonaro pierden. Me alegra mucho que se vaya del poder un presidente machista y misógino. Y en este caso entró un Lula, que a mí, y me acuerdo que lo dije en varias ocasiones, siempre me ha parecido muy interesante. Vargas Llosa le decía a él y a Bachelet deslactosados, de izquierda deslactosada. Sino muy lejos su vicepresidente, que ahorita no recuerdo el nombre. Alcmin. Es sumamente fácil. Es de centro-derecha. Incluso para muchos es un poquito más de derecha que el que estuvo con él hace 10 años. Entonces, ese tipo de alianzas, yo creo que en realidad es positivo para una democracia de consensos. Tengo una envidia enorme con absolutamente todos los países de Latinoamérica que tienen los resultados de las elecciones en un día, en 24 horas. No sé de quién es la culpa, pero nos pondremos las pilas en Bolivia, porque eso igual quita susceptibilidades. Me parece impresionante que hace 10 años, en Brasil, también tenían los resultados en 24 horas. Y acá no. Yo entiendo que somos el más tercermundista de todos los tercermundistas, pero ya es el colmo. No hay que subestimar el poder del Congreso. El Congreso en Brasil es gigante y es poderoso. Es más, alguna vez leí un artículo sumamente interesante de un constitucionalista de la Simón Bolívar que decía Brasil es casi parlamentarista de lo poderoso que es el Parlamento. Entonces, ¿ha ganado Lula? Sí, pero ojo con el Congreso. Nunca lo tuvo fácil y posiblemente esta sea su gestión más dura en el sentido del Congreso. Tiene que conseguir consensos de manera un poco más esforzados que antes. Pero Lula ha demostrado que ha podido hacerlo. Un par de puntos importantes. Ya respecto al tema del miedo que puede llegar a haber y justamente de los camioneros y todos ellos que estaban diciendo no, es que no aceptamos los resultados, etcétera. A mí me hace un poco recuerdo al tema de Bolivia y al tema de grupos de presión. Como decía Lem en algún momento, no es que vinieron todos los mineros de Bolivia, bloquearon así terriblemente todo. No eran siete mineros que tenían dinamitas que lograron pagar muy pocos impuestos en un día, 24 horas. Son grupos de presión literalmente de calidad de grupo de presión, pero no de cantidad de grupo de presión. En el caso de Brasil yo creo que tienen realidades de cantidad más que de calidad. Pero yo creo que no van a poder. Yo creo que en cualquier momento Bolsonaro va a tener que aceptar su derrota. Yo honestamente no creo que llegue a pasar algo muy fuerte más allá de alguna advertencia que desde mi punto de vista va a ser más que nada comunicacional. Y yo estaba en contra de algo que dijo Alemi no me acuerdo. Pero bueno. ¿Sobre la democracia? ¿Asumo o no? No me acuerdo. Me voy a acordar. Ojalá te acuerdes. Pero eso por ahora. Dale. Javier. Ya. Un breve punteo y paso al análisis. O sea, la razón por la que los resultados así salen en menos de 24 horas es porque todo el sistema de urnas está digitalizado. Son todos votos electrónicos. Eso tiene ventajas. Resultados rápidos y centralización rápida y confirmación. Tiene una desventaja. No hay control de mesa. Es decir, que si por alguna razón se pudiera interferir con las máquinas de votación de un centro de votación solamente podría saberlo la capital o los técnicos digamos encargados de supervisar cada área. Entonces no hay una forma de control de los partidos de si los votos están bien contados. Dado que en Bolivia lo fundamental es el hecho de que hay una duda siempre sobre si es que el otro está haciendo manipulación en la mesa creo que es preferible tener un sistema más lento pero donde se pueda verificar todas las actas y se pueda verificar todos los votos que es un poco el trade-off que hicimos en Bolivia. Ahora dicho eso que creo que voy a propiamente la analisis yo creo que como decía muy bien Kiara dado el tamaño de Brasil dado la escala tanto económica poblacional geográfica en riquezas de recursos naturales y militar que tiene Brasil la victoria en Brasil en sí mismo genera un cambio de toda la situación geopolítica en la región yo creo que el mejor escenario para visualizar eso son los casos de Bolivia y de Paraguay del año 2008 y 2011 2008 y 2008 ambos son 2008 Lula se opuso fervientemente a cualquier proceso de separatismo en Bolivia en los años 2008 entonces dijo en una reunión de la UNASUR y toda la UNASUR le de secundo que no se reconocería ningún autogobierno proclamado en el oriente del país sea por el señor Costa señor Marinkovic o cualquiera de los otros prefectos que estaban en ese momento ahora gobernadores luego tenemos el caso de Paraguay la derecha brasileña apostó a que el partido liberal traicionara al gobierno de Lugo y se destituyera a Lugo de funciones para que el partido colorado pase a gobernar que efectivamente pasó y gobernó más de 10 años una especie de impeachment no necesariamente lo llamaría golpe pero al menos impeachment ¿cuál fue la razón por la que todos los países de la región aceptaron eso como algo totalmente legítimo? porque el congreso brasileño tiene históricas relaciones con el partido colorado paraguayo y de hecho venían a jugar a favor de los intereses brasileños en particular en la producción agropecuaria y la expansión de las haciendas brasileñas en Paraguay entonces Brasil literalmente para los países que somos de talla menor literalmente puede determinar la continuidad o no de la democracia la continuidad o no de la unidad del país en momentos críticos no todo el rato obviamente pero en momentos críticos sí entonces esta victoria representa el fin de cualquier intento de desestabilización mientras Lula esté en el gobierno es imposible que la derecha boliviana dé un golpe de estado en Bolivia así de sencillo porque el momento que la derecha boliviana dé un golpe de estado o intente hacerlo cualquier flujo de gas cualquier flujo comercial que se tenga con Brasil el reconocimiento internacional del estado deja de existir entonces Brasil puede mandar la quiebra al estado boliviano en seis meses entonces ahora que está Lula cualquier gobierno golpista no llega a los seis meses sin que el estado quiebre entonces eso si no es una victoria y es uno de los mayores garantes para la democracia boliviana y al revés ponen mucha cuestión que hubiera pasado si Bolsonaro hubiera ganado el escenario hubiera sido totalmente inverso ahora yo dos ideas para ir cerrando primera idea Brasil está ha logrado demostrar que hay una convicción generalizada en la sociedad brasileña de la defensa de la democracia y no me refiero solamente a la gente que ha votado por Lula sino por el hecho de que haya mucha gente que se ha movilizado a votar por el propio Bolsonaro y que la mayor parte de los diputados y aliados de Bolsonaro hayan dicho de que van a respetar los resultados antes de las elecciones independientemente del resultado muestra que más allá de que hay una tendencia claramente antidemocrática en las fuerzas de derecha de Bolsonaro no es generalizada y la mayor parte de la sociedad brasilera tanto si quieren ustedes desde la extrema izquierda hasta la centro derecha comparte la democracia con un valor común obviamente liderado moralmente desde la izquierda representada por la figura de Lula entonces eso es un gran logro pero y ahí viene la preocupación algo que hay que reconocer de todo el proceso electoral brasileño es de que la izquierda ha perdido la batalla cultural en Brasil la batalla en Brasil la mayor parte de la sociedad está de acuerdo con los barrios pobres siendo militarizados vía la policía federal o el ejército está de acuerdo con la ejecución de criminales está de acuerdo con prohibir cualquier cuestión feminista LGBT en el entorno del estado y yo ahí yo llamo a una reflexión muy seria de los compañeros de izquierda tanto en Brasil como en Bolivia que uno no puede ir no puede ir más solo puede ir un paso adelante del pueblo no puede ir dos si el pueblo tiene cosas asumidas si las clases populares tienen ideas asumidas que sobre cuestiones que no deben avanzarse voy a poner un ejemplo muy obvio el tema del aborto es un error político que la izquierda trate de empujar eso si es que las clases populares no lo han avanzado se puede discutir se puede hablar pero si uno presenta un proyecto de ley que no tiene apoyo popular lo único que está haciendo es sembrar las bases políticas para figuras como Bolsonaro esa sería mi preocupación justamente sobre ese punto creo que sería importante o sería interesante empezar referido a explicar por qué entonces Bolsonaro tuvo un resultado tan grande pero las cuestiones no son tan sencillas hay siempre en política y en esos macrodatos hay cosas que son un cacho muchas veces parecen paradójicas o contradictorias pero bueno ahí está el secreto de poder hacer el buen análisis ahí les doy dos datos primero Bolsonaro es el candidato que más votos ha sacado en términos absolutos en una segunda vuelta o sea ha sido masivo pero también es el único único presidente en la historia de Brasil que no ha ganado una segunda presidencia fue el primer presidente en Brasil que solo tiene una gestión o sea también se le agostó bastante rápido entonces como explicamos que suben tantos votos pero al mismo tiempo la población brasileña no lo volvió a reivindicar es complejo es complejo entonces yo creo que eso amerita pues un análisis más fino de las razones de su crecimiento pero al mismo tiempo de su rechazo y ya que ahora nos dio un punteo bastante agudo de algunos de los elementos es decir el evangelismo el crecimiento del evangelismo la recesión económica que empieza en el 2014 el poder mediático que es un fenómeno es un actor político en América Latina bastante importante entonces bueno yo ahorita les cuestiono les pregunto ¿por qué Bolsonaro ha obtenido estos resultados? empiezo contigo Mauricio ahora bueno a ver viendo viendo y leyendo muchas muchas personas no necesariamente pro Bolsonaro pero no 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 muy anti Bolsonaro algo que que decían mucho era fuera del tema de seguridad y el tema de medio ambiente no presentó realmente un gobierno tan de extrema derecha como se esperaba ojo ¿seguridad te refieres con el ejército? violencia temas de violencia sobre todo sin ir muy lejos y justamente recuerdo un un dato que a mí me me escandalizó un poco cuando Tomás Tomás Moro cuando Moro fue el fue su ministro de justicia Moro fue el que lo puso a Lula en la prisión sin pruebas suficientes cuando fue su ministro de justicia fue el momento en el que más se bajó la delincuencia en los últimos 10 años por decir algo y fue un dato que a mí me pareció bien grave y me acordé de un artículo del libro de la sopa de Wuhan donde decían los gobiernos más totalitarios tienden a ser justamente los que menos delincuencia tienen por el tema del miedo y se quiera o no Brasil es un país con una delincuencia enorme que justamente ha crecido entre la desigualdad pero también con un tema de narcotráfico enorme y eso yo creo que no voy a decir lo manejó bien pero no lo manejó tan mal y el pueblo lo vivió mucho nosotros desde Bolivia no sabemos no sabemos el impacto pero justamente el voto el voto culto que llegó a haber por parte de gente que yo creo que por el sector en el que vivía no te podía decir voy a votar por Bolsonaro pero al final lo hacía ese voto vergüenza del que hablaba Michael Moore en algún documental yo creo que si se vio reflejado en un tema de la verdad es que no estoy viviendo tan mal como me lo habían pintado al menos en temas de seguridad no en temas de desigualdad no en temas de hambre porque no tengo esos datos pero es un tema que al final influye entonces estarías atribuyendo que hay resultados índices positivos también que quizás no están todos en cuenta yo creo que y como siempre dice Jimena Costa sobre Bolivia es imposible que un gobierno no lo haga todo mal y posiblemente nosotros desde Bolivia no podemos ver las cosas que si terminó haciendo bien no más Bolsonaro en el tema de y con eso termino para no alargarme mucho en el tema de la pandemia por ejemplo yo creo que fue la peor administración de Latinoamérica quizás junto con Argentina que fue la pandemia más larga perdón la cuarentena más larga del mundo pero fue la peor fue la peor manejada y aún así tuvo que apelar a algo bien curioso y bien socialista la constitución no estoy seguro si la constitución o una sentencia constitucional establece que el gobierno brasileño no puede gastar más dinero que el establecido acorde a su inflación es decir su gasto público nunca puede ser demasiado alto y Bolsonaro llegó a violar la constitución entre comillas para gastarlo en salud para gastar en salud incluso el tema de pandemia que la manejó tan mal posiblemente no lo manejó tan tan mal como se pinta entonces yo creo que ahí honestamente si cuestiono absolutamente todos nosotros empezando siempre por mí de que al final estamos a miles de kilómetros y no necesariamente conocemos la realidad entonces si bien yo estoy seguro que hubo presión mediática hubo un tema de un extremismo cada vez más fuerte en Brasil y lamentablemente en el continente también hay un pequeño tema de nosotros no sabemos si en verdad lo hizo tan tan mal como los medios dicen bueno hay temas para debatir realmente habían estos índices buenos y hay algo bastante polémico que dice Mauricio el tema de la gestión de la pandemia quizás ese gasto pudo haber dado cierta maniobra pero también los índices de muertos fue gigantesco fue el peor gobierno pero antes de ir entonces quiero un muy breve corte y ahorita empezamos con la respuesta y volvemos al debate análisis de lo que sucedió en la elección de Brasil estamos en el punto de reflexionando cómo es posible que Bolsonaro haya sacado una elección tan positiva aunque la perdió por unos datos tan altos aquí Mauricio acababa su intervención afirmando de que hay muchas cosas negativas quizás la mayoría negativa pero tal vez hay algunos índices y resultados positivos que a veces no los tomamos en cuenta y que eso ha influenciado a la población entre ellos pues habló de que quizás la seguridad o en términos de reducir la delincuencia perdón hay así uno de los elementos a ver con la respuesta vamos Javier primero quisiera asumir un rol más macro ya cuál es la visión más macro estamos acostumbrados a asociar derecha con lo que llamaríamos ahora la derecha liberal digamos en el sentido más amplio de la palabra que implica ser conservador en temas culturales e implica ser digamos propiedad privada en temas económicos digamos entonces proempresarial etcétera ahora la crisis de la derecha de la derecha liberal ha dado espacio a distintas alternativas ya entonces en estas alternativas estas como esta conjunción entre digamos si quieren ustedes ese eje cultural con eje económico empieza a romperse las distintas derechas se vienen a probar distintas cosas y ahí voy a lo de Bolsonaro históricamente el fascismo europeo se caracterizó ya por tener una posición económicamente en el tema económico a la izquierda de lo que era el consenso liberal social demócrata del momento es decir cuando hablamos de Hitler cuando hablamos de Mussolini se habla también de nacionalización de empresas de aumentos salariales de fortalecimiento sindical se habla también de ampliación del tamaño económico del estado de subida de impuestos de reforma agraria o sea el Japón imperial y la Italia facital hicieron dos de las reformas agrarias más importantes de sus continentes entonces en ese sentido Bolsonaro retoma en ese aspecto varios aspectos del fascismo tradicional porque económicamente hablando no podemos decir que Bolsonaro haya estado a la derecha de Cardoso podemos decir que estaba a la derecha de Lula ya vamos a decir que no amplió con las nacionalizaciones que no amplió los salarios mínimos pero en casi todas las demás políticas estaba alineado con Lula o una versión un poco más tibia voy a poner el ejemplo más obvio Bolsonaro no recortó ningún bono social no recortó ninguno de hecho los amplió en eso no estoy seguro ya hubo líos hubo recortes en el salario mínimo y hubo juegos con la privatización pero económicamente o sea digo al lado del otro del actual aliado de Lula que era Cardoso digamos como que está más ahí ahora cuál es el tema ahí yo creo que eso pasa como resultado de dos cosas de una crisis del modelo liberal y una victoria de la edad cultural de la izquierda es decir la izquierda ha acentuado que los bonos son un derecho y ya no es una posición de izquierda o derecho es decir el hecho de que en Bolivia Áñez no haya eliminado el bono Juan Azurduy no implica que haya estado de acuerdo con Evo Morales nadie diría eso pero si no significa la validez general social que tiene el bono Juan Azurduy eso mismo pasa en Brasil ahora estas esto de buena gestión es distinto una cosa es de que Bolsonaro no haya tocado las conquistas sociales del PT pero ahora cuando hablamos propiamente de la gestión Bolsonaro tuvo tuvo un desastre en salud que se puede medir en la cantidad de muertes o sea per cápita es uno de los peores países de Sudamérica creo que solo detrás de Ecuador per cápita de muertes el otro tema que en el que Bolsonaro ha reprobado totalmente este tema del medio ambiente mayor aumento de quemas de la Amazonía deforestación ampliación del agronegocio ahora pero y ahí viene el tema de la seguridad que eso es bien complicado ya porque ¿qué es lo que define una eficiente política de seguridad? y yo ahí pregunto al televidente a ver es política de seguridad matar criminales si es política de seguridad matar criminales entonces Bolsonaro sí tuvo una buena gestión si es política de seguridad evitar que haya delitos entonces Bolsonaro tuvo un retroceso vamos a tomar un ejemplo no ha habido tanto nunca ha habido tantos motines en cárceles como con Bolsonaro nunca ha habido muerto tanta gente en prisión como con Bolsonaro nunca ha habido en temas de tiroteos no hubo una reducción de tiroteos lo que sí ha habido es una reducción de lo que se llama crímenes menores es decir la gente que entra que 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 se roba se roba 50 dólares de productos de una tienda si entra corriendo alza y sale corriendo ese tipo de cosas desaparecieron ¿por qué? porque la policía empezó a disparar a cualquiera que hiciera eso entonces ¿cuál es el resultado? hay más de 4 mil afroamericanos bueno afrobrasileros asesinados por la policía y el ejército de Bolsonaro durante su mandato entonces ahora ¿cuál es el problema? yo en mi opinión creo que podríamos decir que la política de seguridad de Bolsonaro ha sido pésima en términos de prevención de delito y resolución de temas de delito pero hacía cosas que a la gente le gustaba entonces ahí está el tema bien complejo es decir es verdad que para más de la mitad de Brasil matar delincuentes es algo positivo y la pregunta es ¿qué haces? uno defiende los derechos humanos uno defiende la dignidad de todas las personas pero si toda la sociedad está de acuerdo en que hay personas que no tienen derechos ¿cuál es la posición correcta? la que es la correcta la que uno tiene que tomar postura hay que tomar postura el análisis más objetivo digamos en ese sentido y perdón por meter mi postura pero si asesinar delincuentes y dar armas aumentaran seguridad Estados Unidos sería el país más seguro del mundo y es en realidad lo que más tiroteos más asesinatos en calle se tiene pero bueno aquí otros elementos igual para para el debate yo lo veo yo lo veo más sencillo y a la vez interesante se ha repetido acá en la última elección y creo que es la misma mirada si se está votando a un candidato determinado XY postura política no es tanto por su principio ideológico por su carisma por su barbita blanca o demás elementos creo que el voto ya va más dirigido en contra de o sea no estoy a favor de él pero estoy en contra de él o sea no voy a votar por esta persona porque sea el adecuado que va a regir este gobierno voy a votar por esta persona en función a que es opuesto a esta persona lo que ha pasado con el señor Doe Weiler en competencia con el señor Arias se ha votado por el señor Arias no porque el señor Arias era la cúspide de la iluminación paseña ¿verdad? se ha votado por el señor Arias en función a que era opuesto al señor Doe Weiler entonces pasa lo mismo por lo menos en las acciones políticas que se está tomando por poselecciones en Brasil creo que la mirada es desde ese punto de vista estamos en contra de este tipo de políticas en contra de este sujeto por consecuencia voy a votar por el otro yo diría más que va por ese lado la votación que ha ido hacia el señor Bolsonaro considerando la mala gestión que el compañero Mauricio nos ha mostrado un poquito de lo que hemos visto también en la televisión durante la pandemia bañándose haciendo cosas ridículas pero igual ganó un buen porcentaje menos del 2% de diferencia segundo lo que me parece interesante por lo menos en la interpretación técnica del proceso electoral es yo a Lem Kisbert voy voto ejerzo mi voto en función a que cuando ya he votado alguien me va a representar y pierdo mi esencia política pierdo mi debate político interno porque el otro se va a hacer cargo de ese elemento yo me dedico a trabajar y nada más creo que ahora no solo en Bolivia en Brasil también o viceversa no solo en Brasil en Bolivia también que cuando uno va y vota es ese momento en que al meter la papeleta en el ánfora uno se pone la camiseta opositora o la camiseta oficialista y eso es complicado porque ya estoy asumiendo mi poder político y yo como ciudadano donde voy a tener mi campo de batalla como poder político obviamente es la calle y eso es lo que se está viendo en Brasil eso es lo que se está viendo en Bolivia es lo que se está viendo en Argentina es lo que se está viendo en Chile entonces esa mirada me parece que es nomás la prudente para interpretar este debate Alem perdona hijo yo creo que trae este elemento que es interesante de decir que en Brasil la gente optó más que por votar por un proyecto por votar en contra de alguien o de un bloque o un voto negativo diríamos que tiene mucha relación con lo que pasa en Bolivia que por ejemplo usualmente los partidos políticos más a la derecha buscan capitalizar el voto antimasista es más que todo su jugada pero bueno en Brasil quizás es uno compartido por ambos polos pero ahora bien creo que es un interesante ejercicio preguntarnos por qué una persona no votaría por Lula digamos por qué rechazaría Lula ahí te pregunto mira yo no estoy muy metido con Brasil o a Bolsonaro digamos para analizar los valores que observamos en la población es un tema de identidad no supiera decir hasta qué punto es el tema de identidad o sea yo me represento yo me identifico con Bolsonaro puede ser por mi posición de clase posición étnica posición de color de piel por diferentes factores yo como Alem puedo identificarme o con el señor Lula o con el señor Bolsonaro o por un legado histórico mi papá fue obrero por consecuencia voy a votar por la corriente obrerista mi papá fue burócrata y voy a votar por la corriente institucionalista del señor Bolsonaro los elementos pueden ser variados los reales que se está polarizando en función a me gusta y no me gusta y eso tiene el pro y contra el contra que ya lo he mencionado la democracia que se lo está asumiendo desde este punto de vista y el otro elemento es que desde este conflicto localizado el asumir mi posición política en el momento en el que yo voy a votar existe o se ha abierto una puerta de constantes cuestionantes a la responsabilidad institucional en otras palabras la sociedad civil a nivel latinoamericano lo hemos visto en Argentina en Chile en Perú en Bolivia y ahora en Brasil vamos a ver qué pasa en Colombia estamos inconformes con las instituciones las instituciones no nos representan no nos garantizan por el contrario nos agreden como ciudadanos entonces ahí una vez más surge lo que en algún momento Andrés lo había pronunciado qué pasa con la democracia está en cuestionamiento y la democracia está ligada a la representación institucional obviamente las dos están en cuestionamiento falta ver cuál es el nuevo giro que tendríamos que darle no van a ser de un partido no van a ser de la Cámara de Diputados ni de Senadores van a ser del ciudadano la pregunta es a qué nivel y si bajo qué costo yo creo que es certero el planteamiento de que hay un voto de rechazo pero yo sí creo que hay algunos contenidos en ese rechazo estamos hablando de que se gastó no sé cuánto escuchaba el dato de que más de 38 millones de mensajes falsos difundidos en redes sociales en Whatsapp en esas elecciones que incluso el Tribunal Electoral de Brasil se tuvo que pronunciar al respecto porque eran bots difundiendo y no eran como cualquier tipo de mentiras sino eran líneas bien claras como por ejemplo Lula es totalitario Lula o los izquierdistas están a favor de la pedofilia elementos de ese estilo o todos son corruptos hay como elementos creo que más concretos que valería la pena analizar justamente por lo que mencionaba Javier de que se perdió una batalla cultural hay una batalla cultural que la izquierda quizás se encapsuló en ciertos valores que ya no tienen coincidencia con la población y ahí va y para darte la palabra Kiara tiene que ver quizás mucho con el evangelismo o sea que pasó en la sociedad brasilera para que esto este vayas pasando y por último un último apuntito es verdad que hay un descontento institucional pero ojo no todas las fuerzas políticas llaman a fraude en Perú Keiko Fujimori derecha en Brasil Bolsonaro derecha en Bolivia Camacho Carlos Mesa derecha centro derecha en cambio la izquierda hasta ahora hasta ahora en los últimos periodos no ha habido una alegación de fraude Kiara si es importante ver por qué se llama fraude se llama a fraude porque obviamente vas a perder es como en un juego de niños sabes que vas a perder y dices no el otro hecho trampa es clásico es básico y eso hay que tenerlo muy en cuenta hablando justamente de eso lo que Mauricio decía de quién es la culpa que nuestro sistema electoral tarde más días de que lo hemos querido hacer más fiable y los expertos en sistemas electorales creo que dicen que Bolivia no sé si está en el top 3 de los mejores sistemas electorales de América de toda América entonces es justamente por eso y por lo que pudimos comprobar acta por acta que no hubo fraude electoral porque tenemos las actas físicas en todo caso es importante decir que hace años tardaban más los resultados porque teníamos teníamos un sistema parecido pero de quién es la culpa que ahora tarden solo no sé tres días son dos días y que antes tardaban más les recuerdo que en tiempos de la República Colonial solo teníamos mil noventa y mil noventa y ocho kilómetros de carreteras que no conectaban obviamente el área rural porque les valía no quiero decir que el área rural pero en de dos mil seis a dos mil diecinueve en la gestión de Evo Morales tenemos ocho mil ciento veintisiete kilómetros más ocho veces más que en toda la República por eso ahora los resultados llegan más rápidos de quién es la culpa de todo el Estado Republicano neoliberal y hay que entender de que nuestro sistema es más fiable que el de Brasil y por eso y hay creo que mantener eso el tener acta por acta luego una cosa importante en toda la campaña que tú mencionabas Andrés del comunismo está Lula está el que es muy importante por eso lo mencioné yo al comienzo todo el bombardeo constante de y es cultura y Javier tenía mucha razón de que hemos perdido en ese sentido la izquierda ha perdido la batalla cultural porque la cultura no sólo tiene que ver con religión tiene que ver con patrones de consumo tiene que ver con ideas de qué es lo moral y qué no es lo moral y se ha instalado como se ha instalado igual acá en Bolivia se ha hecho un demonio de Evo Morales se ha hecho un demonio de Lula igual de quién qué es el corrupto qué es el malo qué es el tal y también hay un tema económico importante ahí que tiene que ver con el fascismo que un poco tocaba Javier el fascismo en su inicio tiene un bueno no en su inicio en el tiempo de Mussolini Hitler tiene un componente nacionalista y convence a la población que está mal económicamente de que la nación va a ganar más con ese gobierno es decir y ahí se toca mucho lo que se cuestionaba también aquí durante el gobierno de Evo Morales de por qué estamos regalando cosas a Cuba o a Venezuela y por qué por qué no estamos en nuestra política nacional por qué no defendemos a nuestra nación es una idea de nación versus unión latinoamericana lo que se plantea también ahí y como que la unión latinoamericana le estaría robando a los brasileros y brasileras siendo Brasil un país tan grande es una idea que cala muy fuerte más allá de lo consabido de que vamos a ser Venezuela vamos a ser Nicaragua o bueno los chicos van a tener sexo y van a fumar marihuana en los colegios eso es un tema económico muy importante luego Mauricio también decía que debería ser un gobierno de pacto el de Lula y creo que no porque Lula y luego Dilma sale por impeachment o consenso que es igual por justamente pactar porque finalmente sale un tema de corrupción con el PMDB el partido que habían pactado y se va todo al demonio y su tibieza y el no conseguir cosas más grandes para mí en el gobierno de Lula fue tema del pacto el pacto es necesario muchas veces para poder gobernar ahora Lula ha tenido que pactar con su vicepresidente para poder también ganar elecciones sin embargo creo que se debería pactar lo menos posible porque menos se pacta y desde la izquierda más se puede desmontar el estado colonial y eso es más revolucionario luego hablando del tema de los medidores de delincuencia salieron documentos desclasificados de Estados Unidos hace unos años sobre cómo ellos cuando hay un gobierno de izquierda suelen llevar grupos delincuenciales y narcos para aumentar los índices de delincuencia y hacer más difícil la gobernabilidad se lo hizo en Brasil se lo hizo en Venezuela se lo hizo en Ecuador me parece también pero eso salió y eso se sabe es decir no es solo el tema que explicaba Javier de que los aparatos represivos obviamente Bolsonaro es exmilitar matan más gente y la gente tiene más miedo sino que cuando está la izquierda Estados Unidos da su cuota de delincuencia también y da su cuota de narco también y eso está en documentos no me lo invento yo luego según lo que tú preguntabas de por qué pasa esto de que no se reelige Bolsonaro sin embargo en segunda vuelta todavía tiene un porcentaje alto creo que en general en Latinoamérica cuando hay un cambio de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es muy difícil que un candidato no se reelija porque de hecho toda la población está diciendo no vamos por la izquierda vamos por la derecha o al revés además si es todo el aparato del estado exactamente lo que ha pasado es un poco el fenómeno Áñez es decir los pititas tenían digamos había pititas una cantidad digamos considerable en Bolivia mucho más antes de que pasaran dos o tres días bueno vamos a decir dos o tres meses de que Áñez entrara al gobierno y su o sea los pititas de calle te hablo no que se yo la gente que estaba a favor que votó a mesa que votó disminuyó mucho durante el gobierno de Áñez porque de verdad fue una gestión no solo lamentable sino que lo que Alem decía es muy importante se vota porque no quieres votar al otro pero es un tema de identidad tú te identificas porque no eres el otro no eres el otro por tal y tal y tal y esa es tu identidad pero cuando te das cuenta de que tu identidad es un falso en función a que tú decías yo no soy el otro que es corrupto pero te das cuenta de que lo que tú apoyaste era más corrupto pues ahí cambias entonces creo que hay gestiones y gestiones dentro del gobierno porque si si la campaña de Bolsonaro se hubiera basado en no decir que Lula era corrupto sino decir vamos a tener armas y voy a plantear otros modelos económicos más interesantes y cosas como que por otro lado para mí hubiera sido hubiera sido mejor pero la campaña de Lula fue como mesa hora Evo, Evo, Evo Lula era digo Bolsonaro era Lula, Lula, Lula corrupción, corrupción y eso se cayó tenemos que ir a un breve corte volvemos rápido y ya con las conclusiones con respecto a este tema y volvemos para las conclusiones no nos va a dar tiempo para abordar lo que ha pasado en Santa Cruz pero mañana seguramente entraremos de lleno con ese tema y si hay alguno más pues ese tema también vamos con las conclusiones con respecto a este tema de Brasil un balance y bueno algunas una prospección de lo que pasará hacia adelante Alem ¿Qué va a pasar hacia adelante? las izquierdas se han derechizado y se han vuelto más ineficientes eso es de manera conclusiva Argentina caos social político Chile caos social político Chile Venezuela Bolivia Perú y va a ser Brasil lo mismo ya hemos empezado mal crisis caos social político me parece fatal siguiente elemento las luchas y ahí creo como análisis todavía apertura de análisis ya no hay una lucha de clases entre el pluralitario y la burguesía y todos los matices en función a esta polaridad la lucha se ha vuelto más horizontal de profesional a profesional de vecino a vecino de campesino a campesino de institución a institución y ese me parece que es el punto de análisis a nivel de análisis sociológico y antropológico nada más muchas gracias Mauricio ya súper rápido me encantaría saber la fuente de que tenemos un sistema electoral confiable AMLO decía que hubo fraude cuando le ganó Peña Nieto como dato curioso hace 7 años 8 años más debe ser 10 ya bueno de los últimos la penúltima elección de México AMLO dijo que le hicieron fraude Enrique Cardoso que era centro derecha fue el mayor latinoamericanista que hubo desde mi punto de vista en los últimos 50 o 30 años así que no estoy muy seguro si es un tema de ser de derechos ser de izquierda ser pro latinoamericano y solo para terminar felicidades al pueblo al pueblo de Brasil que ya no va a tener de presidente un machista misógino que además tenía órdenes extrajudiciales para asesinar gente muchas gracias Mauricio Kiaro bueno nada más decir que es una alegría que hoy en día en Latinoamérica sea una vergüenza ser neoliberal y decir que eres neoliberal todos estos gobiernos o proyectos de derecha son neoliberales en el fondo pero ya no lo dicen y ese es un avance histórico y eso da cuenta de por qué Macri no tiene más mandato por qué Bolsonaro no tiene más mandato porque donde no hay proyecto puedes ganar una elección por todo tu poder mediático militar lo que tú quieras pero no dos porque el pueblo no es imbécil y ha sufrido décadas de dictaduras neoliberales con un modelo como bien lo dijo Javier que no es solo económico que es cultural que es conservador y es importante decirlo en Latinoamérica ser de izquierda es no ser conservador no conservar el estado colonial y las grandes masas populares nunca van a estar realmente si les planteas como es realmente en pos de ser neoliberales o de mantener el estado colonial y creo que eso lo hemos entendido todos si a veces se vota por la derecha es porque la izquierda ha fallado pero eso es bueno porque es una progresión no votamos por derecha porque pensemos que ese es el norte al que tenemos que ir creo que ya hemos cambiado en todos nuestros países por revoluciones dictaduras matanzas masacres y hemos entendido que no es el camino y creo que eso es muy importante eso nada más yo realmente creo que en algún momento y creo que ya en alguna otra ocasión lo hablamos tenemos que darnos el tiempo para evaluar también los errores de la izquierda progresista porque es verdad lo que dice Chiara también se tiene que explicar un ascenso de un Bolsonaro por eso como decía un filósofo alemán asesinado por el nazifascismo Walter Benjamin decía el fascismo es el producto de una revolución fallida últimas palabras Javier si creo que la idea central es la siguiente la gente que votó contra Bolsonaro más allá de si votó por la defensa de la democracia el Brasil como un país democrático y la defensa de la democracia como el proyecto del futuro de Brasil y como muy bien señalaba Alem la democracia es en última instancia un concepto de izquierda porque es un concepto nacido de la resistencia contra las dictaduras militares en este continente entonces la defensa de la democracia pasa por ser una defensa de izquierda y cerrando en Bolivia la elección de Brasil es fundamental porque no solamente asegura la democracia de Brasil sino que asegura la democracia de Bolivia mientras Lula sea presidente ningún militar se va a atrever a levantarse en su cuartel muchas gracias Javier muchas gracias a todos a ti también Chiara y bueno gracias a ustedes que nos ven desde casa nos vemos mañana que brillea sabotea este sistema para para este sistema tiene falla y y y Gracias por ver el video.